Hola y muy buenas a todos aquí en una nueva recomendación Joder, Fujima no falla ni una, eh De Fujima contra Mitsui Fue una recomendación por la parte de Cristian Muchas gracias Cristian por la recomendación Ya sabéis, metedos en la página de Standdown que hay en la descripción Y enviadme las recomendaciones que queráis En plan Hanamichi contra Akagi, lo que sea Y yo las acepto con mucho gusto y las hago Ya que me gusta este juego 1-1 No sé por qué a la gente le gusta mucho ver a Fujima jugar Creo que es el tercer partida que grabo Con Fujima Sí, creo que es la tercera Buah, aquí tengo una diferencia aquí de 3 puntos Puedo abusar demasiado Pero él cuando se meta ¿Ves? Difícil Pero yo con 3 puntos le saco diferencia Está buena, está la fallo No Hijo de puta Siempre he visto decir palabras Pero es que yo suelo hablar así Así que Qué manera de hablar A ver si me meto Por Dios, cómo defiende este también Joder, cómo defiende Ah, casi Dios, eso ha sido buenísimo Buenísimo De la parte de Fujima Volvamos hacia atrás Hostia, y eso que ha retrocedido Que Mitsu es la hostia No Siempre un tiro con retroceso Es casi imposible bloquear esa mierda 5-6 Volviendo un poco hacia atrás Cuando quieres tirar un tiro de 3 puntos Ya lo tienes grave Eso lo he visto en un Esto Anime de Coco no Basket Que también es de baloncesto Como lo indica el nombre Un tío ahí Gafotas En el equipo De protagonista En vez de tirar Tiros de 3 puntos Ahí normales Hostia, me robó el balón y todo En vez de tirar 3 puntos ahí normales Justo cuando quiere tirar Salta hacia atrás y tira Y la verdad es que funciona Bueno, depende Tampoco es que funcione al 100% 8-7 Diferencia un punto Ya sabéis que Tengo que ganar por 2 puntos de diferencia Antes llegamos 11 a 10 Y digo Pero que cojones Se supone que ganamos 11 puntos Y ya tenía que acabar Pero no Son Cuando tengamos una diferencia de Hostia, lo que estoy fallando Una diferencia de No, 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 no No vais a Dios, este tío no falla ni una Suat, por Dios A ver si la meto Joder Ya estoy fallando todas Ya voy a dejar de tirar Estos tíos Dios, como tira Fujima Es que me ponen de los nervios Posible bloquearlo Bueno, ya me meto para Meter uno seguro Tira, tío, tira 9-10 ahora Bueno, si me meto una de 3 puntos Que ya estoy a la mierda Joder, ya me ganó Puto Fujima Joder, ya me ganó Joder, ya me ganó